...pronunciar hoy tu nombre, recuerdos que uno a mí me... ...y si pudiera volver a tenerte, tu honor de ser de mí... ¡Chara! Recién te valore, bendito en la iglesia de... ...como pude creer, que si mi feliz se iría... ...no sé qué me pasó, perdóname por favor... ...el tiempo transcurrió, que si tan te pasé... ¡Esa valdecita ahora! Daría Hilario, siempre por esa rima... ¡Arriba Cerro del Vasco! ¡José Montenegro, no se dice nada! ¡Walter Meita! ¡Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora! Lo cantamos, dice... ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, escucha! ¡Vamos ahora, vamos ahora! ¡Escucha, escucha! Para ella, para no.